Estamos de seguridad pública, oficiales de seguridad pública, oficiales del sistema de conservación, encontramos un señor infraganti, el mismo haciendo minería en el Parque Nacional Corcovado, cabecera de la molina, vemos el trabajo, vemos las herramientas. Así fueron sorprendidos dos sujetos de apellidos Mora Amaya y Chavarría Arias extrayendo oro en el Parque Nacional Corcovado. La detención de los hombres fue en conjunto entre funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Fuerza Pública mediante un operativo de revisión que realizaron el fin de semana. Los sujetos quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Fragancia de Corredores y es que durante este operativo también encontraron estos ranchos. Nos encontramos en el operativo que estamos haciendo en estos días en el sector de La Venado. Como pueden ver este es el segundo rancho que estamos encontrando en este momento. En este rancho se encuentran cinco camas, todas las camas tienen espumas, colchoncitos. Ahí como los puede ver ahí el compañero mostrando ahí un fogón. La champa es de 10 metros de largo por 7 de ancho. Como pueden ver es un lugar muy bonito. A la par tenemos una quebrada y por cierto se encuentra muy escondida. Los oficiales aquí con nosotros, acompañándonos. Este es el trabajo que hemos hecho por el momento. Seguimos buscando a ver porque este es un sitio que parece que está poblado. Y aquí como unos 400 metros tenemos la horta, la primera que encontramos. Y también se aprecia la extracción de palmitos. Como pueden ver estas son chontas cortadas. Y aquí lo que se ve es, para sacarle el palmito, aquí tenemos tres chontas que estamos viendo. Más adelante está otra. Esto está a 20 metros del rancho aproximadamente. Vuelta redonda. Hemos estado buscando aquí. Y esto se encuentra bastante devastado. Como pueden ver, otra chonta ahí cortada. Solamente para sacar el palmito. Como pueden ver. Es una destrucción bárbara. Al final del operativo se detuvieron a cinco personas, una de ellas con orden de captura.